Que su amor encoma yo Donde tus ojos se quiebran Y seré el rayo de luz Y seré aquello que más carece El respeto no se pide, el respeto se merece Por eso nunca estés equivocado Respeta a los demás para que seas respetado Si no, ¿cómo pretendes que alguien te dé tu respeto? Yo prefiero estar tranquilo y estar quieto Respeto para nosotros junto con tolerancia Van a ser los valores que cambien nuestra conciencia Va a ser la experiencia de aquello que se vive Si no lo has vivido yo te invito a convivir A que vivas en base a no estar equivocado Y a los que son como tú semejantes Mantenerlos respetados Yo estoy aliado con aquellos que están en mi espacio No tengo los pelos lacios No tengo rizos Tengo la sangre caliente Y tengo respeto por ustedes que son mi gente ¡Woooh! Si yo quiero estar Donde tus ojos se quiebran Y seré el rayo de luz Porque tengo...